Para acceder a nuestros servicios del Centro de Conciliación, tienes que cumplir el siguiente perfil. Primero, personas de escasos recursos económicos, personas pertenecientes a estrato 1, 2 o 3, o si perteneces a un estrato superior, informarlos que no te encuentras en la capacidad económica para poder sufragar los servicios. Y segundo, los casos que nosotros tramitamos no pueden superar la mínima cuantía establecida por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este momento, por la contingencia del COVID y gracias a la autorización otorgada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 del año 2020, nosotros estamos prestando el servicio de manera virtual, pero únicamente en las siguientes áreas de derecho y en los siguientes asuntos para que lo tengas en cuenta. Asuntos de familia concernientes a alimentos, custodia, visitas y declaración de unión marital de hecho, siempre y cuando las partes estén de acuerdo con la solicitud del servicio, o sea, ambas partes soliciten el servicio de forma conjunta, y tengan los recursos de Internet y equipos necesarios para poder acceder a la audiencia virtual. Como el servicio es para personas de escasos recursos económicos, nuevamente te recordamos que no cobramos por el servicio, por la prestación del servicio. Y nuevamente te decimos cómo puedes acceder al mismo. Debes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, centroconciliación.edu.com y con mucho gusto nosotros vamos a recepcionar tu solicitud, hacemos el análisis del caso y te estaremos programando fecha y hora de la audiencia de conciliación para que la realicemos de forma virtual. Aprovecha este servicio que te estamos brindando desde el Politécnico. Somos socialmente responsables, somos Poli.